Y ahora voy con mi compañera Roxy Zavala porque pues hoy es día de descanso para muchos 16 de septiembre y se nota en las calles, se nota principalmente también en los lugares en donde pues la gente va a convivir este día. Mi querida Roxy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Manuel amigo, muy buenas tardes, excelente lunes con sabor todavía a fin de semana. Me da mucho gusto saludarlos en este día de azueto en el que como podemos ver muchas familias ya han comenzado a salir de sus hogares para disfrutar de este día en el que precisamente muy pocos trabajan y en el que además bueno los niños no fueron a la escuela. Aquí en la zona de los fuertes como podemos ver en estos momentos ya hay muchas familias a esta hora que han comenzado a llegar para hacer distintas actividades desde jugar un poco de fútbol, jugar voleibol o bien refrescarse aquí en las fuentes y es que de verdad a esta hora el calor ya está impresionante. Muchas familias además han venido por ejemplo a pasar al perro, a hacer un poco de ejercicio o simplemente a disfrutar de un día muy tranquilo como el que pues evidentemente muy pocas veces tenemos. La zona de los fuertes es una de las favoritas para los poblanos y para todos los turistas para poder venir a disfrutar de un día como el de hoy que es un día de azueto 16 de septiembre. Manuel amigos, lo mismo pudimos observar en otros puntos como por ejemplo el parque del Carmen en donde algunas otras personas, algunas otras familias también decidieron acudir para pues estar bajo la sombra de un árbol o tal vez a lo mejor para comer un rico helado, una paleta de hielo o beber alguna bebida refrescante porque les repito a esta hora el sol está buenísimo querido Manuel. Si ustedes tienen como muchos de ellos un día de azueto les deseamos que sigan disfrutándolo y si como a nosotros les tocó trabajar que sea una excelente jornada. Manuel, estoy de regreso contigo.